Tres formas en las que puedes mejorar tus fotografías. Lo primero es hablarte sobre el concepto de horizonte. El horizonte es aquello que separa el cielo de la tierra o el cielo del mar, en el caso que se hace en la playa. Por ejemplo, en esta fotografía que tengo aquí, mira cómo hay una línea que separa el cielo de la tierra. Esa es una línea imaginaria que tú tienes que encontrar en todas las fotografías que vayas a tomar. Aquí tenemos una línea que está en la parte superior de la fotografía. Aquí tenemos la misma fotografía, pero la línea está en la parte inferior de la foto. Entonces, con este simple cambio, tú puedes cambiar mucho la perspectiva de la fotografía. Y aquí te va otro ejemplo. Esta foto tiene el horizonte en la parte de abajo. Esta foto tiene el horizonte en la parte del centro. Y finalmente esta foto que tiene el horizonte en la parte superior, aunque fue tomada desde el mismo lugar. Así que ahí lo tienes. Tres formas de cambiar la perspectiva de tus fotografías. Tomándolas desde el mismo lugar.